buenos días a todos en este vídeo vamos a revisar la estructura de la base de datos para chamilo 1.11 la idea es darles una vista genérica sobre la estructura de base de datos para eso existe este esquema que es específico para la versión o las versiones 1.11 si buscan el esquema pueden encontrarlo en github en el grupo chamilo el proyecto chamilo lms y ahí van a wiki y en wiki van a encontrar una entrada que dice de te ves destructor ahí le dan clic y van a llegar a esta página y pueden tener la estructura de la base de datos para versión 1.9 1.10 o 1.11 una vez que dan clic a este enlace van a llegar a este esquema en este esquema tenemos dos grandes partes la parte superior aquí que representa todas las tablas globales de funcionalidades globales de la plataforma chamilo y abajo todas las tablas que se relacionan con herramientas específicas dentro de chamilo dentro perdón herramientas específicas dentro de cursos de chamilo entonces si le damos clic aquí en el centro vemos que se trata la tabla cursos que tenemos una y un título una carpeta también un director y aquí que indica en qué carpeta se va a guardar en el disco duro y una serie de datos adicionales no vamos a entrar en los detalles de todos los campos la idea de este vídeo es darles una vista general entonces si nos alejamos de nuevo todas estas herramientas que están aquí están ordenadas alfabéticamente de a a w para el wiki y vamos a ver que cada herramienta de chamilo tiene una o más tablas entonces vamos a empezar por aquí vemos que la tabla anuncios en la herramienta de curso en el espacio de cursos la herramienta de anuncios se almacena en dos tablas nada más vemos que esta tabla así como la siguiente de asistencias tiene una idea un id y un cid estos tres campos para qué sirven también tenemos un sesión hay de aquí y el sesión hay de representa por si este recurso es vigente solamente en una sesión vamos a tener algo en sesión hay de sin si es vigente para todas las sesiones por ejemplo este campo se queda nul y es disponible por monos es la funcionalidad de sesiones no tienen que ya conocer esta funcionalidad para entender esta parte sin embargo vemos también que hay un campo cid el cid siempre indica en qué curso este recurso está disponible entonces si tenemos un elemento aquí que tiene un cid 1 y otro que tiene un cid 2 estos recursos se van a ver en cursos distintos vemos también que hay un campo id y un campo id el campo único a futuro va a ser el campo id en este momento id y id son el mismo valor usualmente a menos que haya un error de algún lado dentro de chamilo pero normalmente son el mismo valor para que son el mismo valor bueno es porque en realidad en la versión 1.11 de chamilo estamos en un periodo en la fase transicional entre este esta combinación de indicador único que era antes el cid más el id para transicionar a este id que representa de forma único este registro entonces antes los recursos serán identificados por un cid que indicaba en qué curso estaba y un id que indicaba qué tipo de número de recurso de tipo anuncio de qué número hablábamos de qué documento hablábamos dentro de este curso cid ahora con sólo el id ya sabemos en qué curso es y el líder que tiene en este curso bien entonces tenemos la tabla de anuncios la tabla de asistencias con todas las tablas combinadas una herramienta puede tener muchas tablas la tabla de blog que son todos los la herramienta de blog calendario en todos los eventos de agenda con las repeticiones posibles chat conecte la herramienta de chat se cursó descripción que es la herramienta de descripción de cursos se document que es la herramienta de documentos vemos que es muy corta en realidad esta tabla está combinada con otra tabla que se llama c item property y aquí solo almacenamos el nombre del documento y su ruta este entonces aquí vamos a tener estos datos muy básicos y dentro de la tabla c item property vamos a encontrar los datos que indican la visibilidad de este documento para quién cuando fue modificado etcétera etcétera todo historial y la visibilidad se almacena la tabla c item property luego tenemos las tablas de dropbox tenemos la tabla de foro tenemos la tabla de glosario las tablas de grupos de enlaces todas estas son herramientas de cursos y tenemos la tabla lecciones o las tablas de lp no lecciones para el learning past por eso lp y vamos a tener una particularidad aquí que son que es simplemente que estas tablas lp tienen aquí son las únicas tablas de curso que tienen este el seguimiento de los alumnos el progreso de los alumnos lo tenemos dentro de estas tablas dentro del curso es la única herramienta que tiene esto es decir que todas las demás tablas ejercicios foros este bueno foro foro no ejercicios tareas etcétera van a tener sus notas de su progreso almacenados en estas tablas de aquí en amarillo que son las tablas de seguimiento de los usuarios de las actividades de los usuarios dentro de chamele entonces aquí estamos en esta herramienta lecciones y vemos que hay un par de tablas ahí luego tenemos notebook es la herramienta de blog de notas dentro del curso online connected son la información para saber si el usuario está conectado en el curso si está disponible para el chat etcétera se quiz son las todas las tablas relacionados con los ejercicios las preguntas las respuestas las categorías de preguntas etcétera resursión no está usada rol y permisos son tablas relacionadas principalmente con la herramienta de blog sin embargo se usa muy poco ya la herramienta de blog se usa muy poco pero también estos permisos digamos son cosas ya más avanzadas de la herramienta de blog y es poco frecuente que realmente se usen estas tablas y definitivamente los grupos de roles y las cosas sino de permisos para grupos no se usa se estudian publicación son todas las tablas relacionadas con la herramienta de tareas y tenemos las tareas la definición de las tareas y también aquí en esta tabla vamos a tener las entregas de las tareas de los alumnos la diferencia va a estar en el parent id que indica si el parent id es nul es que estamos en la definición de la tarea si el parent id tiene un valor es que estamos en una de las tareas que los alumnos han entregado las tablas de encuestas aquí voy a pasar simplemente sobre esto pero tienen el mismo tipo de estructura temática advance que es el avance temático el progreso del curso wiki que son las diferentes tablas de wiki y user infodaf que son las tablas que se relacionan con datos específicos de los usuarios que estamos guardando en el contexto del curso es decir son a diferencia de los extra fields que son las tablas gris que tenemos aquí arriba estos campos de usuario adicionales son simplemente campos que se almacenan a nivel del curso y no del sistema entero entonces aquí vamos a encontrar las herramientas de great book que son las tablas de great book que son las herramientas que permiten simplemente guardar esos a nivel global pueden guardar o sea es un poco raro las tablas de great book porque básicamente las tablas de great book son herramientas en la herramienta great book se ubica en el curso es la herramienta de evaluaciones sin embargo estas esta herramienta tiene una vocación a ser global y entonces no está limitada al espacio del curso en sí por la definición de las tablas solamente por el hecho que ahorita está dentro la interfaz está dentro del contexto del curso entonces eso termina con la parte de abajo aquí que representa las herramientas de cursos y lo que vamos a ver ahora son las herramientas más globales y para eso vamos a ver que primero esta tabla de cursos está relacionada con las tablas en azul aquí que son todas las tablas directamente relacionadas con esta tabla de cursos vamos a encontrar aquí las tablas de ticket que es una funcionalidad global de chamilo que antes era un plugin la versión 1.11 se integra chamilo y las tablas de usuarios todas las tablas de cosas que se relacionan a los usuarios están aquí en verde incluyendo las tablas de grupos de usuarios que se encuentran aquí y usar group que van a almacenar todos los datos de los grupos en las redes sociales y en la red social de chamilo mejor dicho y las clases no la noción de clases entonces users en verde con grupos de ahí a la derecha encontramos las tablas de sesiones para los que usan las sesiones dentro de chamilo para los que usan la función en la funcionalidad multi url tenemos esta tabla y las combinadas aquí que tienen que ver con todas las relaciones de los usuarios y los datos con ciertas urls tenemos las tablas azules aquí que son las de great book que ya hemos visto y hemos comentado y tenemos ahora si las tablas de seguimiento de los avances de los alumnos dentro de los cursos y aquí en particular vamos a ver las tablas track y exercise y track y attempt que tienen que ver con los ejercicios como el nombre lo indica en este caso aquí en esta tabla vamos a encontrar entre otras cosas los resultados la nota final que los alumnos han obtenido en un ejercicio y en track y attempt que tiene un nombre un poco mal puesto para lo que representa vamos a encontrar las respuestas de los alumnos a cada una de las preguntas entonces aquí vamos a encontrar answer question la relación entre la pregunta y la respuesta del alumno y aquí vamos a encontrar answer es un campo texto pero de vez en cuando vamos a encontrar una idea aquí que se trata de un id numérico de una de las respuestas como las encontramos aquí en las tablas de quiz aquí se quiz answer de vez en cuando vamos a encontrar el id aquí de la respuesta dentro de este campo long text es este campo answer entonces estas dos tablas registran prácticamente todo lo que hay que saber sobre los ejercicios tenemos hotspot que es un tipo de ejercicio también hot potatoes que es un tipo de ejercicio que se inserta por la herramienta de documentos y track y defo graba más o menos todos los eventos que no sabemos dónde más grabar los accesos a la plataforma los accesos a cursos específicos las aperturas de documentos en particular las visitas a enlaces los últimos accesos a la plataforma por saber cuándo está todavía se puede considerar en línea o no etcétera etcétera aquí encontramos tablas branching eso son una funcionalidad que todavía no tiene interfaz en chamilo y simplemente se ponen estas tablas aquí porque hay una funcionalidad que es funcional dentro de chamilo pero que no tiene interfaz entonces eso se usa mayormente con proyectos grandes que tienen que sincronizar datos desde otros sistemas o entre sistemas chamilo y luego el objetivo de esta tabla room es que a futuro estemos gestionando las aulas dentro de las instituciones académicas todas las organizaciones aquí encontramos las tablas de secuencia en amarillo las tablas secuencia es una funcionalidad que se puede encontrar en la página de administración de chamilo que se llama secuencialización de recursos creo y que permite a la fecha permite secuencializar sesión es decir que un alumno no puede entrar en una sesión si no ha completado los las otras sesiones requeridas para esto extra fil ya hemos comentado un poquito antes si quiero agregar por ejemplo una región de origen un idioma materno una fecha de nacimiento todo esto son extra fil que puedo agregar sobre un usuario pero también estos extra fil se pueden asociar a por eso existe una tabla de tipo de extra fil se puede asociar a no pero no existe una tabla existen constantes en el código de tipos de extra fil y se pueden asociar estos extra fil a usuarios a cursos a sesiones a ejercicios etcétera etcétera entonces todo esto está disponible dentro de la interfaz de administración de chamilo de ahí tenemos las tablas de hooks eso son relacionadas con la funcionalidad de plugins en realidad casi nunca tienen que saber exactamente cómo funciona eso se genera automáticamente cuando usan los hooks dentro de los plugins y en creo que ahí estamos llegando al final las tablas de competencias skill ya todas estas están en naranja están vinculadas también con las tablas en verde aquí que tienen que ver con los usuarios que han logrado ciertas competencias y también vamos a encontrar aquí en rosado las tablas access url eso es en el caso de que usen la funcionalidad de múltiple url dentro de chamilo las tablas de sesiones se usan las sesiones y finalmente en morado las tablas más globales digamos más independientes que tienen que ver por ejemplo con los parámetros de configuración de la plataforma y los idiomas disponibles en la plataforma o el la tabla de términos y condiciones los documentos las plantillas de documentos que se pueden encontrar etcétera etcétera entonces eso resume en forma muy rápida toda la estructura de la base de datos de chamilo espero les haya gustado si tienen alguna pregunta siempre pueden dirigirse al foro de chamilo chamilo punto org slash forum y ahí van a poder conversar con el resto de la comunidad hacer sus preguntas y si tienen alguna pregunta más técnica sobre la estructura siempre pueden referirse a github.com en el proyecto chamilo chamilo lms van a encontrar la pestaña issues y ahí pueden registrar problemas que hayan tenido que requieran una ayudita pero más que todo problemas muy técnicos gracias por su atención espero que todo esté en orden estamos siempre dispuestos a ayudar si tienen alguna consulta no duden en enviarla gracias